saludos mis queridos amigos y amigas espero que le estén pasando de lo lindo y si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y los animo que se suscriban y activen la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo vídeo y hoy estaré hablando sobre 17 monedas indian head pero las más valiosas en este vídeo estaré proveyendo el año de la moneda el acuñamiento de seca el grado la fecha de dicha venta y el precio por favor presten atención a las condiciones de las monedas por medio de las imágenes ya que algunos interpretan que al tener una moneda del mismo año van a tener van a obtener dicho precio sin embargo no es así muchas veces ya que el valor dependerá de muchos factores tal como la condición o el grado según la escala de sheldon si la moneda está certificada también el atractivo visual de la moneda es sumamente importante y si tiene errores o variedades etcétera etcétera pero si usted tiene una pregunta a favor de escribir en la sección de comentarios y brevemente le comento que cuando cristobar colón desembarcó por primera vez en las islas del caribe pensó que era una nueva cara de la india por esto las llamó indias occidentales y cuando llegó a américa del norte sus residentes parecían un nuevo tipo de indios rojos aunque el término es despectivo hoy en día pero los centavos de indian head están destinados a honrarlos entonces empezaré hablando de la primera moneda del año de 1909 y ahí van a poder observar todos los detalles o descripciones que yo le había mencionado junto con los precios y mientras revisamos alguno de estas monedas tengan en mente que los precios cambian según la rareza y la demanda de parte de los coleccionistas si vende su moneda durante un hito histórico un año de aniversario pues obtendrán mayores ganancias para ayudarlo a comprender el valor de cada moneda analizaremos la historia del indiángel y algunos hechos destacados que los rodean y esto incluye su diseñador composición mental el origen y lugar de acuñación entre otros datos que tienen que ver con las monedas o el estudio numismático observemos la segunda moneda del año de 1899 y sepan que cuando se fabrica moneda se introduce una lámina de metal a través de una máquina troquedora y se performa formando discos llamados planches que estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto a veces los bordes de la moneda pueden tener crestas conocidas como bordes o collares y si la moneda no tiene crestas a veces es completamente lisa aunque algunas monedas mezclan ambos estilos verdad que si lo hemos visto veamos la siguiente moneda del año su grado y el valor el de 1900 y es verdad que una moneda suele tener palabras definidas por ley esto incluyen el nombre del país la cita nacional o el título de la persona representada y estas monedas se llaman leyendas o lemas generalmente están grabados en el anverso o reverso de la moneda pero ocasionalmente aparecen en el borde cuando esta escritura se coloca en el borde de la moneda esto se hacía originalmente en monedas de oro y plata pero se dice que fue una medida anti falsificación observemos la próxima moneda del año de 1905 existe un punto que aprendí cuando estaba buscando referencias sobre puntos importantes y quiero compartirlo con ustedes en los primeros años el peso físico o el valor fundido de una moneda dictaba su valor así es que una moneda de oro de un dólar tenía que valer un dólar en oro fundido aunque esto ha cambiado algunas personas obtendrían una moneda y eliminarían parte de los lados para hacerla un poco más pequeña y liviana lo que reduciría su valor y engañaría a su destinatario y esto lo estamos hablando de que fueron muchos años atrás en los primeros años sin embargo hoy en día sin embargo hoy en día la casa de la moneda de eeuu resolvió esto agregando letras en los bordes si se eliminaba parte de los bordes cualquiera que recibiera la moneda se hubiera dado cuenta de que faltaba y que daría cuenta de que la moneda había sido manipulada esta práctica finalmente se eliminó una vez que la moneda se cambiaron de metales comunes como hoy en día ahora veamos la próxima moneda de 1859 indian head curiosamente algunas monedas de otros países representan reyes o reinas pero algunos de nuestros primeros líderes en los eeuu de américa particularmente george washington y benjamín franklin consideraron que este hábito era monárquico y antidemocrático por lo que no parecían en las monedas mientras ellos estaban vivos hoy en día esto ha cambiado veamos la siguiente moneda del año de 1872 en cambio los padres fundadores surgieron un retrato que representa a la estatua de la libertad tal como se muestra en algunas monedas y este fue el caso del indian head penny que se cree que está basado en sarah la hija del grabador jefe de la casa de la moneda en ese momento la historia cuenta que ella tenía 12 años cuando su padre la dibujó y colocó su imagen en la moneda bueno ambos negaron esa anécdota interesante veamos la próxima moneda del año de 1864 y fíjense que es una linda historia el indian head penny mostraba a una joven lady liberty con una con un collar de perlas en el cuello y el tocado de los nativos americanos esta tiara de plumas como la llamaban algunos solía ser usada por jefes y ancianos varones por lo que era bueno era masculina observemos la siguiente moneda de 1877 de acuerdo con los requisitos constitucionales de la moneda observen el lado anverso de la moneda nos dice eeuu de américa en ambos lados la fecha de acuñación en la parte inferior y la leyenda libertad en la diadema de su tiara algunas monedas tenían la inicial l de long break escondida en los mechones inferiores de su cabello me imagino que necesitan una muy buena lupa para ver esta inicial veamos la novena moneda de 1908 ese y vamos a aclarar que en el año 1859 el reverso de la moneda tenía una corona de laurel salpicada de vallas y atada con una cinta en la parte inferior en el centro de la corona estaba la denominación de la moneda un centavo luego en 1860 se cambió el diseño del reverso de la moneda la corona de laurel estaba rematada con una corona de roble que tenía un escudo entre sus puntas superiores en la parte inferior de la moneda había tres flechas atadas a la cinta que unía las ramitas de laurel a base de las ramas inferiores de roble aunque usted no lo crea estos detalles son importantes a la hora de conocer sus monedas veamos la siguiente moneda del año de 1888 varias veces el congreso ha presentado proyectos de ley y ha debatido para eliminarlo gradualmente porque ya no tiene valor y tiene poco sentido financiero pero hasta ahora ha resistido todos los intentos de matarlo dicho esto las monedas antiguas como el indian penny todavía se venden mucho en el mercado secundario observemos la siguiente moneda del año de 1870 y el indian penny fue la segunda serie de pequeños centavos en su mayoría eran de composición de cobre por lo que cuando los precios de los metales subieron su valor fundido superó su valor nominal por lo que la gente atesoró estas monedas ahora veamos la próxima moneda del año de 1869 con el tiempo la casa de la moneda redujo el tamaño de la moneda y también agregaron otros metales básicos para poder usar menos cobre para acuñar durante los años de 1859 a 1864 se tuvo la composición con un 88 por ciento de cobre y 12 por ciento de negro para los años 1864 a 1909 su composición cambió a un 95 por ciento de cobre y 5 por ciento estaño y zinc esto significa que las monedas tenían tonos rojos a medida que envejecían por lo que se clasificaron como r rojo o red r b como red brown rojo marrón o b como brown marrón observemos la siguiente moneda del año de 1873 y como muchos de ustedes saben para la década de 1850 disparó el precio del cobre aunque antes de eso el oro era escaso por lo que las monedas de oro eran muy apreciadas y las monedas de cobre tenían mucho menos valor pero cuando el oro se volvió común su valor de función se redujo y se podía comprar menos cobre por la misma cantidad veamos la próxima moneda de 1871 sepan que las monedas indian se acuñaron en filadelfia y san francisco y recuerden que las monedas de filadelfia no tenían acuñamiento de seca o sea la letrecita pero las monedas de san francisco durante 1908 y 1909 si tienen el acuñamiento de seca veamos la siguiente moneda del año de 1894 si bien todos los indian jensen tenían el mismo diámetro su peso dependía de su contenido de metal recuerden que siempre pueden verificar esta información en los libros numismáticos y pueden comprar en línea estos libros como el red book o también pueden ir a su librería preferida veamos la siguiente moneda del año de 1897 otra opción de adquirir información sobre los detalles y composición de todas estas monedas indian head es por medio de sitios web numismáticos tal como es uscoinbook.com que yo siempre se los recomiendo observemos la última moneda del año su grado fecha de venta y su valor la moneda de 1882 también les recuerdo que les dejo varios sitios web en la cajita de descripción tal como la compañía que certifica las monedas y se los voy a dejar aquí abajito del video su sitio web y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi video si todavía no se ha suscrito suscriba comente comparta mis videos en sus redes sociales y no se olvide de darme un like un dedito arriba como que le gustó mi trabajo también les dejo mi dirección para los que desean escribirme para asesoría saludarme o enviarme alguna donación aquí le dejo mi dirección muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye